Muchas gracias, diputada presidenta, compañeras, compañeros, muy buenas tardes. Presento ante esta Asamblea el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones segunda del artículo 36, la denominación de la sección tercera del capítulo tercero y el primer párrafo y la fracción primera del artículo 43 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El objetivo de este proyecto es dotar de mayores facultades a la Secretaría de Bienestar con la finalidad de establecer que esta dependencia deberá formular políticas públicas para promover el empoderamiento y el desarrollo social, económico e individual de todas las mujeres. Debo decirles que el empoderamiento de todas nosotras es una herramienta fundamental para cerrar cada vez más las brechas de desigualdad que padecemos las mujeres hoy en nuestro país. El empoderamiento significa revertir los escenarios de opresión, de desigualdad, de discriminación y de exclusión que muchas veces padecemos las mujeres teniendo el objetivo de construir contextos de autonomía y autodeterminación que permitan el ejercicio efectivo de nuestras libertades y derechos. No nos queda duda que para impulsar el desarrollo económico y social en México necesitamos de una sociedad más incluyente, que no deje a ninguna persona atrás y que no deje a ninguna persona afuera y que sea garante de los derechos humanos. Las desigualdades en México han tenido varias manifestaciones en términos económicos, sociales, regionales, laborales y por supuesto en razón de género. Hoy en día existe una brecha de desigualdad en el tema laboral del 32 por ciento entre mujeres y hombres. Hoy las mujeres tenemos una baja participación en la vida económica, ya que las cifras nos arrojan que solamente tres de cada diez mujeres son las que están en la vida laboral. Y por si fuera esto poco, el 73 por ciento de las personas que realizan trabajos del hogar y de cuidados no son remunerados y también se le atribuye a las mujeres y adolescentes de los hogares. Es por ello que los datos nos dicen que las mujeres trabajamos en promedio 13 horas más que los hombres. Esta situación suma y hace más grande la brecha de desigualdad salarial entre mujeres y hombres y el promedio sigue siendo del 16 por ciento. Las mujeres no estamos cobrando por hacer lo mismo que los compañeros hombres, aún y cuando hacemos los mismos trabajos en el mercado laboral y adicionalmente realizamos trabajos domésticos y de cuidados que le sumamos una carga extraordinaria a todas las mujeres que están en los hogares. Por ello es que se hace necesario que se diseñen e implementen políticas públicas que atiendan este problema específico desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género. Una mayor participación económica de las mujeres se traducirá en que tengan una mayor autonomía en la toma de decisiones en cualquier espacio público o privado. También se convertirá en un medio para impulsar el crecimiento y el desarrollo con sentido social, aprovechando los conocimientos y las enormes aportaciones que tenemos y que ya hemos demostrado ante la sociedad mexicana. La Secretaría de Bienestar deberá seguir atendiendo a su vocación social y llevar a cabo acciones que permitan garantizar los derechos económicos y sociales de las mujeres. Adicionalmente, debo decirles que la Comisión de Igualdad de Género propuso modificaciones a la iniciativa original, ya que era necesario el poder armonizarla con las reformas realizadas en el 2018, en la pasada legislatura, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo anterior con el objetivo de cambiar el nombre y de homologarlo de Secretaría de Desarrollo Social por la Secretaría de Bienestar. Desde la Comisión de Igualdad de Género estamos convencidas que queremos construir una sociedad con igualdad de derechos, con igualdad de circunstancias para poder ejercerlos. Coincidimos con la necesidad de una agenda que ponga a las mujeres al frente y sus derechos al centro y que ojalá que también en este Congreso pudieran poner atención al dictamen que se está presentando, porque es efectivamente lo que sucede allá afuera, que a las mujeres nunca nos escuchan y nos ponen atención en los temas que son de gran relevancia para las mujeres y niñas de este país. Agradezco a todas mis compañeras, integrantes, secretarias, que hemos podido aprobar cada tema de manera unánime, porque lo decimos claro y lo decimos fuerte en el marco de este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Sostenemos que el momento es aquí, es ahora, y que seguiremos dando la batalla para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada. Gracias, diputada.